A mí no me había cogido los cambios, tío. Venga, la última. Ahora es cuando salió el enano. ¿Qué pasa? ¡Agárrate, hermano! Puede que hayáis derrotado a Alemania. Pero yo pertenezco a otra guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! No... ¡No! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Súper disparo! ¡Súper disparo! ¡No te mates ahora! ¡No te mates! ¡Muy bien! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Echo una mano! Va por la mitad eh Está bastante mal al mandite ¡Corre! ¡Corre! te la has jugado ahí pero vamos le voy a separar un poquito y ahora me voy a por ti si, si has arriesgado, si me he armado con el cristal a la erre, a la erre, estoy muerto mierda, estoy muerto bambino corre 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 me matamos ahora soy yo mierda, me ha matado, me ha matado, a mi no, estoy muerto tienes un disparo que quita lo rosa, tío si no es que le estaba dando la erre tío, es que me tengo que ir al teclado para revivir, estoy jugando al bando y tengo que ir corriendo a darle al erre para no morir, moi ahora, tengo que que volver a la R. Ya voy, más o menos, ya voy. ¡Mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡Ya nos iba a matar! ¡Vamos! ¡El canto es duro! ¡Venga, mira lo que le queda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que revivir la R! ¡Re, re, re! ¡Le he dado la R! ¡Vamos! ¡Mierda en pata cuando viene! ¡Venga, a ver si viene por mí! ¡Pero dale! ¡Dispárale a él, tío! ¡Le estás disparando la piedra! ¡Joder! ¡A la R! ¡A la R! ¡No tengo más R's! ¡No tengo más R's! ¡Aguanta, Luis! ¡Tres, dos, uno! ¡Estoy muerto, Bamino! ¡Bamino, sálvame, sálvame! ¿Dónde está, dónde está? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no le queda un nace! ¡Si no ha muerto, me cago los tiempos! ¡Yo creo que no ha muerto! ¡5 horas en el nivel chungo! Voy a llorarte